Con 8 años sufrí un accidente eléctrico por el cual me amputaron los dos brazos y una pierna y a partir de aquí toda mi vida cambió. Yo solo hacía que oír a mi alrededor todas las cosas que iba a ser imposible que realizara. La gente me decía que no podría volver a escribir, aprendí a escribir con la boca, saqué mis estudios con mis compañeros de toda la vida. Una de las cosas que creía que no volvería a hacer es ir en bicicleta y para mí supuso mucho porque podéis imaginar con 8 años el no poder volver a ir en la bicicleta y cuando lo conseguí fue como derribar un muro. Para mí fue muy importante y a partir de aquí han ido superando obstáculos y superando retos como el de sacarme el carnet de conducir. Me pusieron muchas trabas, oía a la gente decir que era imposible que yo pudiera conducir y al final ya hace 17 años que tengo carnet de conducir. Durante mucho tiempo he estado escuchando que no iba a llevar una vida normal y en eso sí que tenían razón. Poder dedicarme a lo que me gusta, que es el deporte, pues me siento un privilegiado. El deporte me ha dado la oportunidad de viajar por muchos países, conocer mucha gente y bueno, me ha transmitido unos valores que después me han servido para mi vida cotidiana y para el día a día. Para mí es muy importante poder sentirme capaz y el poder sentirme como uno más, ni especial ni diferente, sino una persona más. Para mí la cultura del esfuerzo es vivir superando límites. Gracias por ver el video.